Secretario de Finanzas del Estado, Tulio Pérez Calvo, informó que ya se firmó un acuerdo con el gobierno federal para que se paguen las quincenas anteriores y las venideras del Fondo Nacional Educativo, que tiene que ver con el salario de 5.700 maestros, que no están en ese rubro. Dijo que solo esperan la transferencia de los recursos económicos de la federación. Esperando que ya hagan el depósito, las que traen Hacienda a la cuenta que ya abrimos para el efecto y confiamos en que en esta semana quede resuelto. ¿Cuántos millones? Firmamos convenio por 190.84 millones de pesos, que son las cinco quincenas que han transcurrido. Ya también concluyó la sexta quincena, que fue pagada también por el gobierno del Estado. Y esperamos que puedas ya revolver ese dinero o devolver el dinero a la Secretaría de Hacienda, como lo hemos convenido con ellos y con la Secretaría de Educación. El depósito de los 190.84 millones de pesos vendría a generar certidumbre en los profesores que quincena con quincena reclaman el pago de sus salarios. Era cosa de trámites y de detalles con el convenio. Hoy mismo se entregó un documento que pedían también en la Secretaría de Educación muy temprano y confiamos en que la semana que transcurre, a mitad de la próxima quizá, quede debidamente resuelto. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.